hola amigos les saluda carolina hoy vamos a usar nuestro tapete texturado para hacer una linda decoración lo primero que vamos a hacer es estirar nuestra masa que puede ser fondant o masa elástica según el diámetro de la torta que ustedes desean forrar luego de estirar ustedes van a poner un poco de maicena abajo de la masa y también encima puesto que cuando pongamos el tapete texturado vamos a hacer presión y si no le ponemos la maicena se va a pegar en el tapete una vez hecho esto vamos a presionar con nuestro alizador de fondant lo más fuerte posible para que salga bien marcado y así nos quede mucho más bonito amigos este tapete texturado está en nuestro catálogo de productos hacemos envíos a nivel nacional y como siempre es un placer para nosotros atender cada día recuerden de suscribirse también a nuestro canal de youtube y seguirnos en nuestra página de facebook donde ya tenemos más de 88 vídeos con diferentes técnicas que ustedes podrán aplicar a cualquier diseño que realicen cuando forramos hay que tratar de estirar la masa lo menos posible para que no se mal logre nuestro texturado este tapete da hasta como para una torta de 30 de diámetro es de un kilo no lo pueden usar para tortas de bodas para tortas de bautizo con sólo ponerle un detalle encima ya está lista su decoración una decoración muy fácil y muy elegante sólo necesitará un detalle adicional y listo su decoración está completa bueno para terminar de poner de tapar los bordes vamos a usar también nuestro molde de silicona de bordes en este caso estamos usando el molde de perlas el cual lo hemos trabajado también con fondant este tapete es de una silicona gruesa y por más que lo doblen ni se les va a rajar ni se les va a romper adicionalmente vamos a hacer nuestras flores de peonía de la flor peonía que la vamos a poner ya para terminar la decoración recuerden que el vídeo el tutorial de cómo hacer esta flor exactamente está en otro vídeo que ya está grabado ahí podrán ver paso a paso cómo se desarrolla no pero bueno igual aquí pueden verlo de repente un poco más rápido amigos no olviden de comentar compartir o enviarnos un like si este vídeo es útil para todos ustedes con este cortador de peonía también podrán hacer lindas flores en muy poco tiempo imagínense todo el ahorro de tiempo que van a tener y además las van a ser muy lindas para texturar las hojas estamos usando nuestro tapete perdón nuestro texturador de hoja que también está en nuestro catálogo amigos gracias por ver nuestro vídeo espero que sea de utilidad de todos ustedes y nos encontramos en uno próximo gracias por ver